Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto Ay que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando Yo lo vi, yo si lo vi, yo lo vi, yo si lo vi Era muerto sin cabeza, sin pantalón, sin camisa Con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa Era muerto sin cabeza, sin pantalón, sin camisa Con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa Tenía los ojos, tenía el bigote, tenía los pelos, tenía la barba Y bailaba este merengue sabroso así de medulado Y bailaba con este ritmo atrapizado Eso, espanto, de sabrosura Aguechorro, de reconde Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo Dicen que sale un espanto Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo Dicen que sale un espanto Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo Ni por qué andaba espantando Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo Ni por qué andaba espantando Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi Era muerto sin cabeza, sin pantalón, ni camisa Con las manos en los bolsillos, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa Tenía los ojos, del lado Tenía el bigote Tenía los pelos, parao Tenía la balua ¡Ala! Marba de cuasado Y bailaba con este ritmo atravesado Resiste un poco más, te lo dice Benjamín Porque hasta la peor tormenta, siempre llegará a su fin Y bailaba con este ritmo atravesado Tenía los ojos, parao Tenía el bigote Tenía los pinos, parao Tenía la barba ¡Ala! Y bailaba este merengue, ese abrazo así de medio lao Y bailaba este merengue, con este ritmo atravesado ¡Óscar sabroso! Sin cuarepa, papá, otra vez ¡Nos atroce! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, no! Gracias.